Bueno, todo comienza hace meses atrás, cuando se descompensa, estaba totalmente amarilla, incluso se estaba secando, no comía, todo lo que comía le hacía mal, o sea que realmente tenía un cuadro muy muy grave. Se lleva a Santa Fe, al hospital de niños, allá la dejan internada 30 días, se le hacen transfusiones de sangre, obviamente regresa a su casa bastante recuperada, pero a los pocos días, o sea, a los 25, 30 días, nuevamente se descompensa, otra vez internada 15 días, y así hasta una cuarta internación, que hace muy poquitos días ocurrió, estuvo dos días internada, cada vez que lavan los fumigadores, cada vez que hay viento del lado del galpón, que pasa por el patio de su casa, que está a 7, 8 metros nada más de distancia, la nena se descompensa. Ahora, ¿cuál fue el diagnóstico de los médicos del hospital de niños? Los médicos dicen que está contaminada con agrotóxicos, o agroquímicos, eso es el diagnóstico que dieron los médicos. Ahora, ¿y eso, la familia de Lutmila, están viviendo en un barrio acá, en medio de, o al lado, vecino, a una empresa que se dedica a fumigar? Es un barrio Fonavi, donde ahora el depósito quedó adentro, hay mucha gente viviendo alrededor, no es solamente Lutmila, hay personas mayores que están contaminadas, pero la gente tiene miedo de denunciar, o no quiere denunciar, ¿por qué? Por el tema de que vos denunciás, el tipo, el que causa el problema está en su casa tranquilo, y vos tenés que declarar ante el juez, ante el fiscal, tenés que ir una y otra vez, tenés que presentar un montón de pruebas, y acá no hacen falta tantas pruebas, muchachos. Acá la ley dice que ese depósito tiene que estar a 2.000 metros de un radio habitado. Aplicando la ley, así no haya nadie contaminado, tenemos que aplicar la ley y que se vaya del lugar en que está, simplemente por una cosa que está reglamentada, no es un invento mío del centro ecológico, no, está reglamentado, que no puede estar en el lugar. Entonces, yo quiero saber por qué se están dando tantas vueltas, tantas vueltas, y vinieron, hicieron un relevamiento del lugar, fueron al hospital donde estuvo internada la nena, hablaron con los pediatras, no sé entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Están esperando algo grave? Pero Roberto, ustedes no fueron a hablar con la policía, o por lo menos con el presidente comunal, para explicarle qué estaba pasando. Hablamos con la policía, hablamos con el presidente comunal, me dijo que lo único que podía hacer era aplicar una multa, que esta gente habló con él, pero que pedía una prórroga, y yo te decía afuera del micrófono, esto acá no se está venciendo un contrato de alquiler, acá estamos hablando de una vida, el depósito sigue estando ahí, Lumila sigue estando contaminada, sigue estando expuesta al veneno, y qué están esperando las autoridades, a ver qué justicia tenemos en el país nuestro. ¿Ustedes hicieron la denuncia en la policía? Hicimos denuncia en la policía, le presentamos un escrito al intendente con 20 firmas, pidiéndole que se retirara ese depósito del lugar, y no tuvimos respuesta, no tuvimos respuesta. Hasta que después fueron a una fiscalía en la ciudad de Santa Fe. Sí, hicimos la presentación en la fiscalía de la acusación en la capital, con toda la documentación que presentaron los profesionales sobre el estado de Lumila. ¿Qué tipo de implementos agrícolas utiliza esa empresa, o por lo que ustedes tienen conocimiento, qué tipo de veneno son los que allí se utilizan, o para el campo, no? Mira, todo lo que es insecticida, herbicida, plaguicida, fungicida, o sea, es una empresa que se dedica a la fumigación de sembrados, o sea, que tiene toda clase de agroquímicos ahí adentro del galpón, tiene dos fumigadores que se van a la mañana temprano, vuelven sobre el mediodía, los lavan ahí, y después los guardan en el galpón. ¿Hay algunos otros vecinos que han tenido inconvenientes en Bernardo de Yrigoyen por esta posible situación? Ya te dije que sí, que hay personas mayores que están contaminadas, pero bueno, ahora recién se han animado, creo que ayer estuvieron nuevamente de fiscalía y ya son cinco personas que están declarando, pero te estoy diciendo, momentáneamente tendría que haber sido clausurado el depósito, hasta tanto se llegue a una determinación final, pero te repito, Lumila sigue estando en contacto con el veneno. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de aquí en más ante esta pasividad de algunos, más allá de que en este caso la fiscalía o el Ministerio Público de Acusaciones esté trabajando? Mirá, es un poco difícil explicarte porque a veces uno, hablando en criollo por calentura, puede hacer cosas que después se arrepienten. Lo dije siempre, lo sostengo, hay que llegar hasta las últimas consecuencias por la vía pacífica, pero no te descarto la posibilidad de que tengas novedades y que estamos encadenados en la puerta de la comuna.